hola hola chicos bienvenidos a un nuevo videito el día de hoy estamos jugando los sims medieval a mí este juego me encanta ya es la segunda vez que lo traigo al canal hemos jugado anteriormente les diría en febrero del 2020 empecé la partida anterior justo cuando los sims cumplían 20 años hice como 31 vídeos si no me equivoco si lo quieren ver aquí en el canal está la lista de reproducción bueno los invito a que vayan a ver esa jugada pero esto que vamos a empezar el día de hoy es totalmente independiente porque el reino de irilandia como se llamaba el anterior era todo paz y amor y esta vez voy a hacer la versión oscura la versión malvada se va a llamar nuestro reino villa tenebrosa así nomás vamos a arrancar aquí tenemos en el tutorial que elegir una aspiración una ambición de nuestro reino y no nos queda otra que empezar por nuevos inicios esto qué quiere decir que tenemos que empezar a poblar nuestro reino que es como la primera fase del juego un reino lleno de edificios y sims es justo lo que todo gobernante necesita entonces vamos a comenzar la partida vamos a colocarle el nombre a nuestro reino que como les dije se va a llamar villa tenebrosa y lo vamos a elegir amueblado porque yo soy vaga lo quiero listo ya para jugar aquí estamos en el modo reino acá nos dice el tutorial que el monarca es un héroe sim que necesitamos para jugar quien vive y trabaja en la sala del trono el monarca es el único gobernante de un territorio una gran responsabilidad recae sobre sus hombros ya que sus decisiones afectan a todo lo del reino bien el edificio que va a ocupar entonces es la sala del trono va a usar el mapa táctico la mesa de escriba va a tener que escuchar peticiones de la gente proponer y votar edictos enviar a sims a la picota o al foso combatir cazar y conseguir movimientos de combate especiales al subir de nivel los monarcas de nivel superior pueden controlar los impuestos y consiguen más votos en los edictos bueno vamos a agregar una monarca vamos a crear un film aquí tenemos a la reina muy bien vamos a ver cómo la podemos crear a la monarca está me gustan las cejas que tiene ya porque son cejas medias malévolas que sea mala no quita que pueda ser linda bueno la vamos a hacer medio graciosa la reina me gusta me gusta ese maquillaje medio corrido así que bello es la rueda de color o la forma de elegir tonalidades ahí está la cara de nuestra reina que cara de malvada que tiene doña no le puse el nombre todavía se va a llamar perfida veneno porque va a ser mala doña pérfida veneno va a ser nuestra monarca le vamos a poner un peinado la vamos a dejar con pelo negro bueno los trajes que tienen son muy bonitos la voy a dejar de negro para que comience o puedo ponerle el color que yo quiera cierto o para negro negro sabache me gusta me gusta me gusta un poquito más claro ahí porque si no es como que los detalles no no se ven hay negro me encanta ese traje que tiene muy bonito muy muy bonito y muy suntuoso bueno caramba vamos a darle no más aquí tenemos que elegir rasgos y defectos y un defecto fatal o sea un rasgo le vamos a poner ella es mala o sea le vamos a decir que sea malvada porque ya lo dije es la reina malvada los sims malvados disfrutan con las desgracias ajenas y prefieren llevar una vida lo más alejada posible de la bondad ok y vamos a ponerle que sea poderosa porque los sims poderosos se sienten por encima de los demás y no pierden el tiempo con asuntos mundanos de la vida le calza como anillo al dedo y como defecto fatal o sea las características que tiene ya son fatales pero le vamos a agregar otra le vamos a poner cruel porque sanguinaria me parece como mucho ya es todo malvado todo malo entonces bueno vamos a ver qué onda le vamos a poner cruel los sims crueles han acumulado mucha ira y desprecio por el mundo y suelen sentir la necesidad de hacérselo pagar a los demás sims ustedes se imaginan muy bien hemos creado a la reina que es muy mala se llama dama pérfida se llama pérfida veneno pero aquí el juego acorta los nombres y le pone dama fulanita dama pérfida esta es nuestra monarca y vamos a elegir misiones porque aquí tenemos que seguir ciertos ciertas pautas para jugar primeros pasos bueno tengo que jugar si o si esta primera misión que se llama primeros pasos lo peor ya había pasado en la construcción de la gran sala del trono las semillas de un nuevo glorioso reino se habían sembrado y pronto la civilización crecería y se extendería por muchas leguas a la redonda lo único que le faltaba a villa tenebrosa era un gobernante alguien sabio y poderoso que uniera a la población para defender su causa construir un reino de la nada no fue tarea fácil los que emprendan esta increíble misión necesitarán hacerse con recursos contratar personal controlar una próspera sociedad y acabar con la criminalidad a ver qué dice la señora pérfida mi sala del trono está terminada por fin los constructores han trabajado duro y su esfuerzo es evidente he de prepararme para ver a Stacy el maestro constructor una visita rápida al espejo de arriba debería bastarme miren el gesto con el que arranca nuestra dama pérfida ella es muy mala y no lo oculta me encanta ese gesto bueno no se queje doña pérfida vamos comenzando apenas tiene que ir a darse una miradita en el espejo a ver esto era así era 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 a ver si ya me he olvidado me he olvidado como era como era a mirar acá acá arriba mirarse engalanarse dice engalanarse ahí viene la reina se va a admirar frente al espejo no te mires tanto engalanate dale quien oigo que osa entrar en mis aposentos quien osa los los ciervos este es tu indicador de atención bueno puedes mantener una bueno si está bien el tutorial no me deja mucho bueno parece que tiene nivel nivel de atención alto maliciosamente feliz los sims malvados disfrutan con las desgracias ajenas bueno decoración le estimula bastante la atención y atractivo cuando un sim tiene tan buen aspecto es difícil que los demás no lo noten caray por engalanarse muy bien lo vamos a tener en cuenta vamos a darte un baño reina para que arranques la jornada oliendo a rosas muy bien la reina se ha dado un baño así que huele divino y ahora tenemos que hablar del castillo con Stacy el maestro constructor o sea vamos a ir al nivel inferior Stacy está acá hablar del castillo venga reina por favor vamos a hablar con el maestro constructor a ver la sala del trono está terminada alteza necesitaremos más recursos para empezar a construir el siguiente edificio del reino madera piedras y suministros disfruto trabajando de vez en cuando por el bien de mi reino debería ir al bosque a recoger la madera necesaria dice bueno vamos a ir nos está mostrando el tutorial que tenemos que ir aquí ir a la ubicación ya me está fastidiando el tutorial ah el bosque aquí me aguardan numerosas aventuras las flores silvestres son especialmente bonitas recogeré algunas dice la reina nunca se sabe para que se puedan necesitar vamos a descubrir esto vamos a descubrir perfida perfida ha descubierto las flores silvestres vamos a recogerlas se pueden recoger muchas plantas en el reino creo que los magos médicos y espías las usan para preparar medicinas y pociones aquí viene alguien Perseo el bandido ya ganó para espera espera Perseo el bandido del bosque semejante canalla osa amenazar a su majestad mi fiel espada hará justicia mira Perseo dice vaya vaya una víctima ha venido de visita a mi bosque será mejor que me des tu dinero si quieres salir con vida mira no te das una idea con quien te has encontrado con la mera mera pérfida veneno con la reina mala hay que pelear primero le vamos a bofetear y después vamos a liarnos a puñetazos la reina no se anda con medias tintas ¿qué te pasa nene? ¿con quién te pensás que estás tratando? la reina es así no me gusta que la amenacen me dio una paliza pérfida se ha enterado de que Perseo es endeble muy endeble no parece oh y ahora ¿cómo hacemos? no tengo una espada tengo que tener una espada ¿cómo puede ser que la reina no tenga una espada? acá afilar espada ponerse quiero ponerme la armadura quiero darle su merecido amenazar por dinero le voy a poner ¿qué se cree este tonto? un bandido de pacotilla estamos afilando la espada le vamos a decir mula descerebrada y le vamos a decir declarar enemistad a Perseo mira ¡apá! todavía no tiene experiencia golpe con empuñadura vamos reina no te vas a morir todavía lo que me hacía la mala ¡por favor! vamos perfida golpe con empuñadura vamos este ha osado desafiar ahí está ¿qué me contás? la reina aprende rápido bueno ahora hemos ganado chicos hemos ganado encima le sacamos 55 simoleones lo dejamos de rodillas lo amedrentamos bueno para que aprendas ¿oíste? vamos a ponerle mandar a la picota te voy a mandar a la picota urgente urgente te mando la picota por desafiar a tu monarca ahora me pide por favor no, no te voy a escuchar ahora lo vienen a detener por atrevido ahí viene el alguacil alguacil a ver si me lo lleva de una vez a este insolente que ha osado asaltar a la reina yo quiero mostrarles porque por aquí está la picota aquí ir hasta aquí ahí lo tienen ahí lo tienen a a Perseo el bandido ¿con quién está Mabel la miembro del gremio? ah están están peleando están practicando vengo a ver a ver si se han cumplido mis órdenes sí, sí aquí está le vamos a lanzar un huevo a Perseo nos lo hemos tomado personal chicos aquí hay una bestia la reina es mala yo se los avisé no va a tener piedad aquí tenemos al monstruo del foso que es quien va a administrar justicia o sea cuando nos encuentran culpables nos tiran al foso nos come el monstruo o sea no es cuestión de andar haciendo travesuras porque sí bueno la reina se qué miedo me dan esos gruñitos por favor yo no me acercaría mucho ¿y este quién es? Jonathan el aldeano bueno lo dejamos ahí lo dejamos ahí liberar no te voy a liberar déjenlo ahí un buen rato se durmió el tonto me encargaré de cualquier malhechor y haré de este reino un lugar más seguro dice algunas interacciones solo están disponibles para profesiones específicas por ejemplo la profesión de monarca permite al sim luchar con su espada ah tengo que desafiarlo a Perseo a un duelo ok vamos a liberarlo solamente para desafiarlo a un duelo ay bueno mira las reverencias que le hacen a la monarca bueno ahora que está cansado lo voy a liberar te dejo salir pero no crees que te vas a ir así nomás no espera un poquito no te vayas no te vayas no 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 monarca desafiar a duelo duelo ahora ahora nunca pues ser Tim Heldin corporeal wrestling Stephen Strick David Jesus Timmy Timmy Paul Pau 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 Cuidado Pau Pau ¡Ay, Dios! ¡Qué nerviosos! ¡Corta! ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¡Sí, Javé! ¡Ha vencido la reina! ¡Mirá cómo se ríe! ¡Victoria! Los bandidos... A ver, vamos a poner pausa. Los bandidos podrían ser un problemón para Villa Tenebrosa, pero un caballero o un espía podría solucionarlo. Ahora puedo recoger madera en paz. Bueno, ¿nos vamos a ir al bosque? Allá va la reina a buscar madera. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Va atrás! ¡Cuidado que va atrás tuyo, Perseo! ¡Ah, bueno! ¡Va rengueando el hombre! ¡Mi Sim tiene hambre! ¡Oh, bueno! ¡Bueno! ¡Que! ¡Bueno! ¡Es que no! Tenemos que hacerle caso a las necesidades. Es que... En el bosque siempre había aventuras esperando, ¡se había recogido la madera y pronto el reino prosperaría gracias a ella! esta madera será perfecta para el próximo edificio del reino el constructor también necesitará piedra puedo conseguirla en la cueva que hay junto al cementerio bueno pero primero vamos a ir al castillo vamos a ir al castillo y la vamos a alimentar a la reina porque con hambre no va a poder hacer nada está comiendo gachas porque no tiene más ingredientes pero pronto le vamos a comprar más en la tienda del pueblo bueno ahora tiene el hambre repuesto pero tiene que echarse un sueño malvado porque las reinas malas solo duermen echándose sueños malvados no como los otros sims está soñando y dice el agitado sueño se transformó rápidamente en una serie de visiones terroríficas de monstruos que babeaban sobre la pobre dama pérfida aunque tratara de huir los monstruos se acercaban cada vez más nos da dos opciones correr o enfrentarnos a ellos no que terror vamos a enfrentarnos a ver qué dice tragándose el miedo dama pérfida se enfrentó con valentía a las insidiosas apariciones y gritó desafiante cuando las oscuras garras intentaron herirla pérfida consiguió esquivarlas y contraatacó con más fuerza y esperanza de repente las pesadillas volvieron a fundirse con las sombras intimidadas ante la muestra de valor y pronto no quedó nada ante la victoriosa soñadora en el fondo pérfida sabía que estaba dormida en algún lugar pero daba igual en el contexto del sueño la victoria era real bueno dama pérfida has dormido ya me alegro mucho ahora nos vamos a que teníamos que hacer ir al cementerio de noche pero vos no tenés miedo porque sos pérfida o sea a ver aquí ir hasta aquí aquí viene la señora tiene que ir a la cueva y ir al cementerio o la cueva acá tendré que hablar con a ver qué dice ir a la ubicación a alteza me des la palabra quería hablaros de mi trabajo aquí este es esta es venilda la sepulturera a ver a hablar de sepultura pobre gente que les pasó bueno alteza me preguntaba si os plantearía es construir una iglesia en el reino parece poco digno enterrar a la gente sin que un sacerdote jacobino o pedrino celebre un rito adecuado gracias alteza ah bueno interesante propuesta debo tener en cuenta muchos afectos antes de elegir qué edificio se construirá a continuación por cierto necesitamos más piedra la piedra será clave para elegir un nuevo edificio hay que ir a la cueva y recoger piedra bueno gracias señora por sus palabras vamos a recoger piedra perfida recogía piedras mientras se aventuraba a las profundidades del infinito entramado de túneles llegada a un punto bajó por una abrupta pendiente a un oscuro abismo en el fondo descubrió un lago subterráneo tropezó con un pequeño cofre sobre un charquito que debería ser abrirlo o no abrirlo a ver no sé vamos a abrirlo a ver qué pasa perfida abrió la caja y se encontró una pequeña fortuna de monedas húmedas dentro merecía la pena mostrar espíritu aventurero esta piedra será suficiente para la construcción ahora debería parar en la tienda del pueblo porque quizá necesite suministros bueno vamos a ir a la ubicación en la tienda del pueblo se venden numerosos artículos ingredientes de cocina armaduras armas y muchos otros objetos útiles además los productos en venta van cambiando como monarca puedo usar los simoleones de oro que engrosan mis fondos a diario gracias a los impuestos o también puedo recoger y vender mercancías vamos a ir a la tienda del pueblo vamos a comprar unas carnes de ave un cuento curativo una esbelta dama se aproximó a pérfida y le hizo una reverencia he oído rumores de vuestra llegada y en vuestro honor he preparado dos regalos que os ayudarán a levantar vuestro reino sólo os daré uno en función de cómo respondáis a esta pregunta qué virtud os gustaría aportar a villa tenebrosa y a ver a ver a ver la reina va por el poder porque ella es mala o sea si fuera una reina buena pensaría en el pueblo y diría que es la seguridad pero como ella es mala quiere el poder ante todo poder ok la mujer asintió muy bien muy bien al test muy sensato por vuestra parte os otorgo por tanto el don de la autoridad la espada de la fuerza de su majestad no es la mejor espada pero simbolizará vuestros logros a medida que hagáis de villa tenebrosa un gran reino rebosante de vida hemos recibido la hoja de la fuerza del monarca ya tiene hambre de nuevo alteza alteza necesito ayuda por favor qué le pasa a mujer a ver comprobar seguridad le vamos a poner a ver qué le pasa a esta mujer comprobar seguridad hay un hombre a ver qué dice hay un hombre en la plaza de la ciudad me empujó al barro y me insultó esto no puede suceder en villa tenebrosa a vos te parece quién es el osado que hizo eso hay un hombre en la plaza de la ciudad seguramente es este tenemos que ir a la ubicación déjamelo a mí yo me encargo vale antes en mi reino de eso nada aquí la mala soy yo dice doña pérfida debe de ser él no aceptaré matones en villa tenebrosa un rato en la picota le enseñará a pensarse las cosas dos veces antes de actuar oracio el matón del pueblo jajaja así nomás a ver le tenemos directamente lo tengo que mandar a la picota bueno vamos a mandarlo a la picota señor vamos marchando qué es eso de andar amedrentando a mi población cómo que sólo estaba curioseando dice el hombre ah como me gusta reinar dice pérfida cada uno afronta los problemas a su manera me pregunto qué harían con los maleantes un mago o un médico y bueno cada uno tiene sus herramientas algo así llévese a este maleante que anda molestando a la gente para eso soy yo dice pérfida no necesito competencia y si se porta mal me lo tiras al foso de una eh tenemos que ir al foso de la justicia ir a la ubicación ahora conocerá la deshonra así se lo pensará dos veces antes de molestar a mis ciudadanos hay que hablar con la señora lanzar huevo a oracio el matón del pueblo vamos a lanzarle un huevo dale pérfida huevazo para ti huevazo para ti huevazo para ti ah me gusta ser reina dice a mí me está gustando también alteza gracias por responder a mi petición de ayuda os ruego que amablemente me permitáis serviros lealmente de hoy en adelante os esperaré en la sala del trono a mí no nos ganamos una una fiel sirvienta otra más para nuestra para nuestro castillo muy bien muy bien y este quién es el atrapa ratas el atrapa ratas y le dio un tomatazo a al matón a oracio el matón que me hizo que me hizo te has atrevido a hacerme un chiste soy su majestad amenazar amenazar por dinero pero lo voy a mandar al foso yo soy mala eh no 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 para monarca enviar al foso de una no se molesta la reina eh mirá que es mala yo te lo dije yo te avisé yo te avisé te avisé la reina primero le sacó plata pero ahora lo va a mandar al foso de una el pide por su vida el pide por su vida el pide por su vida vamos a ver si el monstruo lo perdona porque lo que es la reina a donde va el gordo este si el foso está está ahí no más vas al foso dale es más es más ese gruñido miren chicos vamos a conocer a la bestia me parece eh vamos lo va a empujar mirá la cara de terror que tiene el pobre hombre no 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 te podés echar para atrás no hay forma listo así quedamos no nada wow wow no 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 acabas de entrar en combate quiero por qué entrar en combate yo entré en combate por qué ¿Por qué? ¿Este sale algo así? ¿Cómo puede ser? Pero no me dejan ni mirar mi ejecución. A ese gordo insolente yo lo mando al pozo. ¡Gracias! ¡Espero que no me mate a la reina! ¡Viva! ¡Que ahora no! ¡Oh no! ¡Si! ¡Si! Está herida, está herida. Chicos, me la van a matar. ¡Si quiera! Esperá un poquito. Hay algo que yo no entiendo ¿Cómo fue que este gordo insolente No ¿Cómo puede ser que no lo puedo mandar al foso? Lo quiero mandar al foso Pelear, bueno, ahora no puedo Pero se la tengo jurada a ese gordo maldito ¿Cómo puede ser? Me acaba de desafiar ¿Dónde estoy? Yo no entiendo nada No, 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 ella se pone No, no quiero duelos, te van a matar loca Ella los desafía, ella los desafía Eso es lo que no entendía Está mejorando en combate Pero esta reina me va a matar del susto Esta locura Me tengo que volver a la sala del trono Porque si no se va a hacer matar la tonta esta Y debe estar herida Oh, Dios Oh, Dios Podrías irte a tu casa, ¿verdad? Ay, que termine ese combate, yo la voy a mandar a dormir Es una loca, mal Ay, pérfida ¿Qué pasó? Menos mal que no era un duelo a muerte, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Está desmayada? ¿Está muerta? ¡Está inconsciente! ¡Oh, Dios! Está inconsciente y ella sigue desafiando a la gente, no, no te puedo creer Pero está viva, está viva Te vas a... ¡Ay, Dios! Te vas a tu casa Bueno, se está tomando un tónico Me la llevo a la sala del trono, porque si no... Entrar... Por favor, andate a tu casa Urgente, te me vas A ver Déjenme comer Dice, hola preciosidad, parece que han llegado visitantes mientras he estado fuera De hecho, creo que veo a alguien que me llama la atención ¡Oh! ¡Hola preciosidad! Le gustó a alguien No quiere parecer pedante, pero lo que define a un bardo con experiencia no es solo la melódica poesía de sus composiciones musicales Sino también un físico imponente, gracias a la dedicación que presta su arte Como mercader ambulante, traigo una mercancía exquisita y suculenta Merece la pena acercarse Traigo género de la mejor calidad Bueno, está todo muy lindo Muy lindo, pero... Me voy a comer Ustedes disculpen Ustedes disculpen Hacer comida Estofado de conejo Urgente Está rabiando del hambre esta mujer Rabiando Ah Bueno Ahora Se va a echar una dormidita Una siesta Y este se mete a mi cuarto, así nomás A ver ¿Qué dice? Seduciré a trovador Cadmo Qué fuerza y qué atractivo Me dan a elegir, ¿no? Eso O dice Cortejaría comerciante alma Mercader de belleza y elegancia sin par No sé Vamos con el trovador Vamos a seducir al trovador Dice Siempre me han dado mal los bardos Menos mal que tengo esta flor silvestre Que le ofreceré a cambio de una canción Bueno Stacy, no me molestes Tengo que ir a seducir a un bardo Sí, no es un coning Ah, ja Oh A ver Romántico Ensalzar virtudes Romántico, conceder favor Y vamos por todas las interacciones románticas Elogiar apariencia Ah, le tengo que dar una flor Conocerse Le tengo que dar Ah, todavía no me dejan Le di una flor y él se la tiró ¿Qué te pasa, tonto? Soy la reina ¿No sabes que te puedo cortar la cabeza? Preguntale por su salud Aunque ya me está cayendo mal, eh Conocerse Le robó cincuenta y cinco No Tengo que tener mejor relación para darle la flor Bueno, pedir canción Charlar Le ha pedido una canción y él se ha puesto a tocar Y ella baila Bueno Conocerse Ah, este lo tenés que... Ah, bien Dar flor Le tenés que dar una flor Bien Ahora le aceptó la flor Bueno, bueno, bueno Una flor salvaje, robusta y exquisita Tales son las virtudes de una reina capacitada y cautivadora Bueno Ah, los primeros brotes del amor Estoy deseando ver a las otras bellezas que vengan a Villa Tenebrosa A lo mejor hasta acabo fundando una familia Uy, ¿por dónde iba? Ah, sí, debería llevarle los recursos a Stacy, el maestro constructor Bueno Ha seducido al barro Usted, Stacy, quédese quieto ahí Ahí está Eso es lo que he conseguido para que usted siga construyendo Qué buena pinta, Alteza Concededme algo de tiempo para hacer inventario Y me aseguraré de que tengamos suficientes recursos para el próximo edificio que queráis hacer Me encanta porque la piedra y demás cabía todo en una cajita chiquitita Bueno Parece, parece Que tengo tiempo libre Puedo conocer a mis ciudadanos, explorar mi reino o relajarme sin más O como monarca, encargarme de mis responsabilidades diarias De hecho, en cualquier momento en el transcurso de una misión Puedo descansar de estas tareas y hacer lo que quiera No habrá consecuencias si mi atención es elevada A menos de que pase un día entero sin prestar atención a mi misión Tengo tiempo para mí Bueno Bueno Oh caramba Bueno, venga doña Pérfida, venga Le hace burla, me muero Bueno, la vamos a dejar allí a la reina descansar Ahí la pusimos a celebrar una audiencia Pero bueno Digamos que está dentro de sus obligaciones como monarca Aquí tiene que aprobar un edicto y redactar dos leyes nuevas Petición para su majestad El cerdo de mis vecinos ha entrado en mi huerto y se ha comido mis coles Es una tragedia Exijo satisfacción por las dos coles que he perdido Dos, nada menos Bueno Ok Yo soy mala, o sea, ¿qué hago? Supuestamente una reina bondadosa le daría tres simoleones Y aliviaría las penas de este pobre campesino Pero la reina, como es mala, le va a decir ¿En serio? ¡Oh cielos! ¿Y cómo sobrevivirá el reino sin esas dos coles? Largo de aquí, soluciona tus propios problemas Esto es una confabulación No es así, queréis mis coles Todos queréis robarme mis coles Dice el ciudadano Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después vamos a ver si nos conviene en estrategia hacer eso siempre Porque la reputación del rey Es como que es importante también a la hora de De hacer otras misiones Así que vamos a ver si seguimos usando esa misma táctica Pero en este episodio quiero mostrar La vileza de esta reina Bueno chicos El episodio de hoy ha terminado Yo los veo muy muy prontito Con más videos de esta reina tan malvada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!